En sesión realizada en las dependencias de la Municipalidad de Pumanque, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional de O'Higgins, CORE, aprobó la actualización del Plan Regulador Comunal, instrumento de planificación territorial que regulará el desarrollo urbano y patrimonial de la comuna. A la instancia asistió el alcalde Francisco Castro junto a los concejales de la comuna. Pumanque, por allá, se formó la comuna por allá en el año 1825, una cosa por ahí, pero se fue formando pueblitos por el tráfico que venían de la costa, se hizo un camino, un camino rearche, ya más en esos años los españoles, se hizo un camino hacia Bucalemos, Bucalemos en general. Tenía la salida de la sal hacia afuera, el tren llegó a Palmilla muchos años atrás, había gente en las carretas, pasaban por aquí porque la cuesta de la Valajuela todavía no existía. Se construían las casas unidas con la otra, esta misma casa aquí tenía, estaba unida con la casa y estaba al lado ahí. Entonces, no sé, como que hacían a media, la muralla dividía. Así era la característica que tenían estas casas. La principal característica de este plan regulador en esta comuna es que protege el patrimonio, el rescate patrimonial, como el corredor que vemos el día de hoy, mantiene la arquitectura colonial que ha tenido esta comuna, con corredores de 2,5 metros, las construcciones de teja, la altura máxima que pueden tener las construcciones, la protección de la iglesia de la comuna de Pumanque, la plaza, en general la historia que tiene la comuna de Pumanque. Lo que se hace aquí es que se va ordenando para que las comunas vayan creciendo en forma ordenada. Pumanque es una de las comunas que está creciendo, por lo tanto hay necesidades de vivienda, pero lo que es importante es que un plan regulador lo que permite también es que tengamos zonas de protección respecto a áreas patrimoniales. Voy a pedir votación por su aprobación para el plano regulador de la comuna de Pumanque. Por su aprobación. Secretario. Como Consejo Regional estamos felices de haber colaborado, por cierto, en esta etapa, y finalmente a través de la serenidad de vivienda, la municipalidad, el gobierno regional, podemos tener hoy día un proyecto que finalmente culmina una etapa, pero comienza otra rescatando el patrimonio de la comuna, rescatando la cultura, las tradiciones, y por sobre todo su casco histórico que tiene mucho que decir y tiene mucho que abordar en materia de infraestructura. Hoy día hemos marcado un hito histórico, creo yo, al entregar un instrumento de planificación después de esta aprobación unánime del CORE, para que la comuna de Pumanque pueda planificar, ordenar su comuna, pensar y soñar el desarrollo social y económico del futuro. Ni el agua de Bornejo, por ejemplo. Hoy día uno de los problemas más graves que tiene, y esto yo recojo lo que la comunidad nos ha hecho saber, es justamente el exceso de velocidad con que pasan los vehículos, pero fundamentalmente los camiones que pasan muchos son camiones madereros, cargados, de hecho ya han habido accidentes, entonces esto nos va a permitir desarrollar proyectos para mitigar todo ese tipo de cosas. Sueño el Pumanque con corredores, o sea, cuando esté Pumanque, en esta zona de conservación histórica con los corredores, yo creo que va a ser uno de los momentos más emocionantes de mi vida, tal cual fue cuando reinauguramos la iglesia parroquial. Sueño gente contenta, gente segura. Gente que quiere vivir en Pumanque.